Música Yo nací en el monte, me anotaron en las garzas, mi madre española. Mi padre era un correntino indio, indio puro correntino, que trabajaba en los obrajes, conoció a mi madre, una linda rubia española, se enamoró y el niño no era feo, le echó un pián y bueno, 14 hijos. Se están cayendo las hojas del duraznero, y con las hojas se cae mi corazón. Y ahí vino la época mala del 30, y nos agarró la langosta, tremendo flagelo, maracón. Nos mandó a la miseria total, porque la langosta desbasta todo, se come todo. Y la pobre vieja, aguantaba, como buena española firme, la vieja dijo me voy. Cargó a unos bártulos en el tren, y nos vinimos al Alto Verde. Ahí caímos al Alto Verde, en 1931, por ahí. Lo que sí señalo siempre, la generosidad de la gente de Alto Verde. Es increíble cómo el hombre, cuanto más pobre, cuanto más castigado por la vida, más bueno, y da más. Cuando más plata tiene, cuando más viene, cuanto más riqueza tiene, se vuelve más mezclino, se cierra. Cuando llegamos, nos abrió la puerta Alto Verde. ¿Cuándo tuvo su primera guitarra? Bueno, ahí en Alto Verde había un paraguayo, un tal Terencio. No sé por qué, ni recuerdo cómo, yo me hice amigo de él, Terencio. No sé cómo fue que me dio una guitarra. Primero, la música estaba en mí, y cantaba, cinco años. Sí, y qué cantaban, y cantaba, el gallo, la pica, la gallina, porque el gallo, el caballo, lo que veía. Ya cantaba lo que veía. Eso ahí. Nunca cuando estaba en Alto Verde, en el almacén, escuchaba los tangos. En esa época el tango era lo máximo. Y agarré, y yo salía por el patio y bailaba solo. Y pensaba que iba a ser bailadita. Mirá vos, porque son las cosas de la vida. Pero me gustaba cantar, porque de noche venían los cantores al boliche, y tomaban vino, y había gente ahí que cantaba. Y como yo cantaba cada rato solo, el pibe vení, vení, vení a cantar. Me vestían entre ellos los borrachos, y yo cantaba con ellos, y les gustaba cómo cantaba. ¿Qué cantaba yo? Sí, Boné, yo te quiero, yo me muero. Canegra, negra consentida, porque era lo que estaba de moda. Ay, caliente, queso del norte, es el rato de mi alma.